Estamos ubicados en la parte externa de la Iglesia Señor de la Soledad. Ya estamos apreciando acá los velatorios que acaba de inaugurar los responsables de la Iglesia Señor de la Soledad y la subpresidenta, la doctora Villa Chávez. Este es el primer velatorio, hermosa, bastante amplia, teniendo en cuenta que en Guadalajara no tenemos velatorio. Acá a la mano izquierda estamos apreciando la cocina, y estamos apreciando el segundo velatorio. O sea, se tiene dos velatorios que va a estar al servicio de la población, realmente bastante amplio, y que se ha logrado hacer realidad tras cinco años de gestión. Tras cinco años de gestión. Acá está. La segunda planta, observamos, acá nos indican que van a ser los dormitorios para los grupos parroquiales, que vengan de diversos lugares de la ciudad de Guadalajara, cuando haya confraternidad, actividades diversas, y se pueda recibir acá a todos los invitados. Ahí está, están apreciando. Dormitorios, obviamente, especiales. Ahí está. Todo esto se ha inaugurado el día de hoy en la Iglesia Señor de la Soledad. Y acá en el tercer piso podemos apreciar una canchita deportiva. Ahí está. Una canchita deportiva que obviamente va a servir para los jóvenes de ambos sexos que deseen, de alguna manera, practicar el deporte. Acá está. Una cancha para fútbol y para básquetbol, con todas las luces respectivas, y va a estar al servicio de la comunidad en general. Son estas tres obras que el día de hoy se ha inaugurado con el apoyo voluntario de las personas de bien social y la comunidad en general. ¡Gracias! ¡Gracias!